y desde Norte de Santander nos hemos contactado con nuestro pediatra famoso, reconocido en nuestro departamento hermano, así que doctor Carlos, bienvenido una vez más al café. Hola Laura, buenos días y a todos los que están sintonizando el café de la mañana, mis estudiantes, padres de familia y todo en general. Bueno doctor Carlos, yo mencionaba al inicio del programa que en mi época no tenía opción de escoger lo que iba a comer, a mí lo que me servían era lo que me comía y además que era delicioso, no he tenido o no he sido selectiva en decir esto no lo como, esto si lo como no, me comía todo lo que me servían sobre la mesa, pero los tiempos han cambiado y ahora que tengo hija que no quisiera que fuera una piquíder, pero existen, no lo vamos a catalogar como algo malo, sino que simplemente existen, hablemos de ello, ¿por qué hoy en día los niños han vuelto selectivos al momento de alimentarse? Bueno, la historia lo dice muy claro, hasta hace más o menos 30 años no existían los empaquetados, las compotas o cualquier producto procesado y todo lo que se comía antiguamente tenía menos contenido de sal y menos contenido de azúcar y por lo tanto los sabores que ellos expresaban eran en su gran mayoría neutros, las frutas dulces, las carnes un poco más de sabor magro y el arroz y los vegetales y las harinas de sabor neutro. Con la llegada de estos nuevos productos y de todo lo que ellos ven actualmente en los entornos o lo que le ofrecemos los papás, que en ocasiones no está bien hacerlo, empiezan a tener selectividad por sabores, olores y colores. Perfecto, precisamente vamos a hablar entonces que son los picky eater o en español podemos decir que los niños y niñas que son un poquito más selectivos al momento de comer. Sí, cuando hablamos de picky eater estamos hablando de que es un niño que ya tiene una autonomía en su decisión, casi nunca se presenta antes de los dos años, ¿por qué? Porque hasta los dos años él depende mucho de la mamá y del papá en su alimentación. Cuando ya deja la complementaria y él empieza a decir no y a poder cerrar la boca con fuerza, el sabor o el olor que no le gusta empieza a retirarlo y es cuando las mamás empiezan a sufrir, el desayuno se demora una hora, el almuerzo una hora, tratando de alimentarlo de la mejor manera. Y el picky eater lo que va a hacer es que no va a querer comer lo que a él no le produce placer. Es la definición más clara, lo que no le produce placer en sus sentidos no lo va a querer comer. Uy, dijo una palabra clave, son los sentidos y aquí tenemos cada uno de ellos, ya vamos a tocar el tema porque antes queremos, Doc, que nos cuente cuáles son las características. ¿Cómo reconozco yo que mi hijo es un picky eater? Un niño picky eater se puede identificar por tres motivos. El primero es aquel cuando empieza a rechazar o hacer arcadas de la comida, a querer devolverla. La segunda que empieza a huir, como ya es un niño que camina y que corre, empieza a querer huir de la alimentación. Y la tercera es la manipulación de premio, entonces él deja de comer los alimentos geniales o nutritivos y empieza a comer más paquetes y se le empieza a dar premios supuestamente porque se corte bien con una compota o una galleta para a veces querer comer. Los tres son las principales características. Arcada, empezar a correr y negociación con cosas dulces o placenteras para él. Muy bien, y como todo en esta vida tiene solución y podemos ir aprendiendo, doctor Carlos, el desafío cuando uno está ya criando a sus hijos es a partir yo creo que de los seis meses, ¿no? Cada etapa tiene su afán, pero a partir de los seis meses cuando se comienza la alimentación complementaria, queremos que ellos prueben de todo, coman de todo y vamos entonces a recibir yo creo que los consejos relacionados con los sentidos. Acá tenemos cinco cajas mágicas y vamos a ir hablando de cada uno de ellos, ¿sí doc? Correcto. Entonces nos vamos con el oído, vamos a activar el oído con las cosas crocantes, ya sean galletas, cereales y demás. Exacto, cuando un niño la audición, muchos papás colocan música como tabacalones y demás, ellos empiezan a conocer los alimentos, les llama mucho aquello que suena, como las galletas o cuando pueden mover los cereales, entonces ellos se entretienen jugando y como venimos de una alimentación complementaria, en algunas ocasiones baby lingüine, ellos tuvieron con su tacto el sonido que producía el alimento, les llama más la atención, entonces por eso el oído les hace más atractivo, en cambio un puré de papa o un puré de zanahoria, por más de que tú lo manipules con las manos, nunca vas a encontrar un sonido y eso en ocasiones hace que el niño no sienta atracción por esos alimentos. Acá les voy contando yo mi experiencia de un año de mamá, que tiene razón, mi hija yo le entrego una galleta, ella con sus cuatro dientecitos, cuando la corta le encanta, le encanta sentir eso y se la come completica, yo la dejo precisamente eso porque a veces uno tiende a voy a ponérselo más blando, voy a sumergírsela de pronto en otra cosa para que ya no le quede suave, no, yo la dejo que tal cual escuche y sienta lo crocante de lo que está comiendo. Vámonos con el segundo sentido y tengo por aquí la vista. Los colores, frutas y verduras. Una de las mayores preguntas de los papás y mamás es cuál es el primer color que ven los hijos y es el color amarillo y azul, por eso cuando ofrecemos vegetales verdes en ocasiones ellos son renuentes, pero por ejemplo la zanahoria, la naranja, como tiene una parte de un olor especial, un sonido especial, hacen que ellos quieran comerlo. Todos sabemos que el primer dulce inicial que debe recibir el niño es el de la zanahoria, es el alimento más dulce necesario para que él empiece su alimentación, porque un puré de zanahoria genera una característica, un sabor muy rico, pero en ocasiones cuando le ponemos una pera, un mango o un brócoli, él cuando lo ve el color verde es muy oscuro, todavía no ha desarrollado bien sus pupilas y puede hacer un rechazo a esos alimentos. Mi recomendación es porción color amarillo naranja junto a la verde puede hacer que el niño descubra las tonalidades diferentes. Póngale color al plato, de todas formas, pero entonces saber ingresar los tipos de colores hasta que ellos puedan como ver agradable el color verde, ¿no? Porque es que el brócoli, las verduras, como muy bien lo dice el nombre, verdes, pues es complicado, yo creería que uno dice, Dios mío, le va a gustar el pepino, le va a gustar el brócoli, le va a gustar el coliflor, no sabemos. Exacto, y lo más importante es conseguir platicos de niños o de niñas, son blancos, azules, no utilizar platos oscuros porque en el plato oscuro el verde se va a perder con el fondo y el niño no lo va a asimilar como alimento. En cambio en un plato blanco, como vemos en la imagen, hay mucho verde y poco naranja, pero si tú haces una ruedita de zanahoria y colocas algo muy poquito de brócoli encima, puede que él, viendo la zanahoria, quiera comerte el brócoli, pero siempre es una lucha por los verdes, todas las verduras es algo complejo que los niños quieran comer. Y además dejar también que, bueno ya vamos a esa, tengo por aquí la boca, el gusto, dejarlos probar cosas ácidas, dulces, así hagan caras. Sí, en esto sí me quedo detener un instante porque algo muy importante, la sociedad colombiana de pediatría y los pediatras hablamos de no dar dulce con azúcar antes del año, ni siquiera la miel, pero cuando vemos productos como la fresa o la uva, si tú pelas bien la uva, sacas la semilla, se vuelve una textura muy rica para que el bebé sienta el sabor dulce, por eso esa uva que estás mostrando es la ideal, no la uva verde, por ejemplo, que es muy ácida. Y la fresa, siempre es mirar que sea la fresa madura para que sea un sabor dulce, lo dulce que viene de la naturaleza, como lo vemos en la imagen, debe ser placentera, entonces yo siempre digo a los papitos en los talleres, parta la fresa, pruebe usted una mitad y si está amarga o está ácida y no está dulce, no se la ofrezca, porque a ellos les encanta el color rojo, igual pasa con la uva, parta la uva por la mitad, saque la semilla, coloque un tenedor y aplástela y pruébela, si está dulcecita, lo que tienes que hacer es dársela al bebé, siempre esos sabores son específicos, la zanahoria rallada puedes mezclar, por ejemplo, la naranja o por ejemplo, un puré de papa que tiene un sabor saladito sin ni siquiera echarle sal porque la papa tiene minerales como yodo y potasio, si tú le rayas un poquito de carne, va a empezar a conocer sabores saladitos sin ni siquiera probar la sal. Doc, aquí una preguntica, por ejemplo, a mí me decían que comenzar a ingresar, bueno, pero esto sí es testimonio de otra mamá, ¿no? No me lo había dicho en médico, pero voy a despejar aquí la duda, me decían que dejara como de último el banano, porque el banano era demasiado dulce, entonces para que ya no me rechazara las otras frutas, porque ya había probado la más, pues, deliciosa, por decirlo así, se la dejara de última, ¿mito? Sí, muchos pediatras, muchos pediatras utilizamos talleres, utilizamos libros para enseñarles a los papás y mamás la alimentación complementaria, dieta de los 30 días, por ejemplo, y los papás siempre se sorprenden porque empezamos con zanahoria, empezamos con apio, con auyama, que son sabores más neutros, subimos a la fresa, subimos a la uva, y por último, dejamos el banano, la manzana, a la pera, porque el banano tiene un sabor tan único que el niño se empalaga con él y cuando lo ve con sus ojos, lo huele con su nariz y lo sabrea con la boca, se olvida de que existe la zanahoria, el apio, el plátano, y empieza a querer solamente comer ese producto. Así que, ojo con eso, además que, usted que es el adulto, el que sabe que de pronto el brócoli o algo, a mí la verdad es que sí me gustan todas las brócolis, les digo, en mi época, como yo, a mí era lo que me servía, me tenía que comer, a mí todo me sabe delicioso, entonces, no hay que pasarle a los hijos, como digamos, esos miedos, es que si a usted no le gusta el brócoli, entonces al hijo seguramente tampoco, ¿no? Déjelo, déjelo, que tenga la oportunidad de que, pues, decida, ¿no? Vamos con el tacto, acá tengo esto, pero en realidad es fríjoles, lentejas, el arroz, o sea, el hecho de dejar a los niños también tocar la comida, sentirla. Y ahí algo muy importante es la interacción con los papás. En Colombia existen unas guías que se llaman las guías GABA, guías de alimentación basada en la población colombiana, donde les decimos, desde los seis meses de edad deben consumir gran parte de alimentos, el huevo, entonces todos conocemos el huevo tibio, el niño puede jugar con el huevo en las manos y comerlo, exactamente los granos. La situación es una sopita de lentejas, como decimos las abuelas más amorduritas, ponlo en las manos, tocar esa sensación de poder destruir el frijol, la lenteja lo va a hacer a él feliz porque se va a creer que tiene fuerza y que se unte la boca y lo pruebe. El brócoli, y esto es ojo con los papitos y mamitas, siempre se debe probar primero, porque a veces cuando se hace cocción, él genera un sabor mucho más amargo. Entonces, el papá come delante del niño lo verde sin hacer caras, sino que al contrario. Valga la aclaración, porque en realidad lo que uno le está... Además que, por ejemplo, yo me trato de crear el hábito de que almorcemos junto a mi hija para que ella vea que estoy comiendo a la par de ella, como se me lo decía, sin hacer caras. Y entonces, este niño o niña prueba el puré de papa, la zanahoria, prueba la frutica, la lenteja y fácilmente le estás dando un almuerzo muy nutritivo, pero dejándolo jugar con sus manos, oliendo, comiendo y escuchando. Si tú le dices, está rico, ¿sí? Y pruebas el brócoli, ella se convence que es rico porque se vio que la mamá lo colocó en su boca y se lo comió. Pero muchos papás le damos la colada, le damos el alimento, la fruta al niño, pero no comemos delante de él. Entonces, queremos que coma una buchúa, pero no la hemos probado previamente y no sabemos si está dulcecita o amarga. Entonces, nuestros niños también tienen los sentidos igual que nosotros, pues seamos amigos con ellos. Nada más que son muy inteligentes, aprenden también a decir muy rápido, no, cuando no quieren algo. Sí. Pero tienen la razón, además que, digamos, también en la proteína, yo la dejo coger mucho. Así sea que tenga el muslito en la mano y que ella misma se lo lleve, muerda, o ya sea la carne o el pescado, también le encanta cogerlo. Entonces, uno a veces se preocupa, con la mano no, con la cuchara, ay no, esa etiqueta déjamosla para más adelante. Por ahora, que palpe, que toque. Que toque. Doc, y vamos cerrando nuestros sentidos con el olfato. Y aquí pusimos una naranja porque, pues, la naranja aparte de que tiene un buen sabor, tan pronto uno igual la abre, también huele delicioso. A nuestros bebés de seis meses a dos años, tú la pelas, sacas el cristal de la naranja y le quitas el centro y le muestras los cristales. Es algo no solamente placentero para la lengua, sino que el olor que tiene y el sonido que produce y el color tan vistoso de la naranja y la mandarina lo vuelve uno de los productos naturales por excelencia más ricos para los niños. Pero ojo con esto, muchas veces cometemos el error de creer que como al niño le gusta la naranja, un jugo de paquete, cualquier marca es similar y eso jamás lo es. Y un niño que prueba una naranja natural y tú después le enseñas supuestamente un jugo de naranja natural, que es más en azúcar, él empieza a poner balanzas. Si tú utilizas la compota natural en tu casa junto con la compota comercial, él coloca en la balanza. ¿Y qué tienen los productos comerciales? Que huelen, tienen olor dulce, todos. Mientras que el natural depende de que tu mamá y tu papá sepas coccionarla y que el alimento no pierda sus propiedades y ofrecerlo de manera atractiva. Eso es lo más importante. Y si usted me pregunta a mí, ¿cuál utiliza los cinco? Juega con tu hijo. Pon en el plato el pedacito de pollo, como decía Laura, le colocas la porción de lentejas, el puré de papa, la rodajita de zanahoria y la fruta picada y el niño va a tener una alimentación sana y balanceada con sus cinco sentidos y va a ser feliz. Muy bien, bueno, y para finalizar tenemos ahí unos mensajitos de Televidente, vamos a leerlos para despejar dudas también de aquellos que están en este proceso de alimentación. Así que ustedes también saben que a través de redes sociales pueden encontrar a profesionales, efectivamente uno debe ir a control con el pediatra, quien es el que asesora cada uno de los procesos, porque todos los niños y niñas son diferentes, ¿no, no, Doc? Y no está mal, ¿no? O sea, cada uno es un reto y un desafío diferente, pero siempre visitar al pediatra es lo recomendable. Exacto, el primer año debe ser cada mes y algo que tú decías muy importante, cuando tú ofreces la presita de pollo, estimulas las encías y muchos niños y niñas empiezan a salir sus dientecitos si los estimulamos. Si no estimulamos que tengan alimentos en la boca, difícilmente van a tener dientes y si no tienen dientes, no van a encontrar ese placer de crocar y de masticar aquellos alimentos que se le ofrecen. Entonces es importante empezar desde los seis meses con la alimentación complementaria. Evitamos anemia y evitamos desnutrición. Doc, ¿y cómo puede pasar que hoy en día uno se encuentra el niño selectivo? De pronto uno, bueno, por unos errores, por otra cosa, empieza a decir, ay, no me gusta el brócoli, ¿qué hago? O sea, me preocupo, sufro, le reemplazo, tengo paciencia, más adelante le puede coger el gusto. El problema y el riesgo es que si empiezas a hacer con el niño permisivo de que no coma ciertos alimentos, luego como cada vez va a ser más grandecito y va a depender de lo que él decida, entonces no vas a poder recuperarlo. Al contrario, debes poner pautas, sentarte con él, evitar que llegue a los cuatro años siendo un selectivo. Yo siempre le digo a los papás, vayan al pediatra, hay que ir a mirar fonaudiología para mirar que no sea un problema de masticación, odontología, de terapia ocupacional, de fisioterapia, de nutrición o hasta psicología. Tenemos que englobar ese niño porque algo está pasando para que él rechace un alimento. Si, por ejemplo, un niño tiene atragantamiento con una uva que esperamos que haya sido partida, sacada la semilla, pero él se la comió entera, pues él va a quedar con una experiencia traumática y no te va a comer fríjol, lenteja, uva, todo aquello que parezca redondo. Si el niño cuando agarró la naranja le cayó una gota de ácido en el ojo, aunque eso no genera ningún trauma, pues él va a acordarse del dolor y lo va a evitar. Pero lo importante es que tú te documentes qué nutrientes del alimento que no consume lo consigues en otros, para que tu hijo no caiga en desnutrición. Muy bien, vamos a resolver ahora sí preguntas, Doc, y esta es la primera de ellas rápidamente. Esto va a ser como un quiz, que rapidito dice, doctor, mi hijo de cinco años se demora en comer y solo me recibe proteína. ¿Qué puedo hacer? Las sopas de verduras, cuando tú las entremezclas con la carne blanda, puede hacer que pedacito de carne que él vea, que vaya con zanahoria, apio, habichuela, arveja, pueda consumirlo. El sabor de la carne es muy rico y ahí entremezclar verduras. Es el tips. Muy bien, vámonos con el segundo mensaje y dice, agradezco si me ayudan con esta pregunta. Mi hijo solo quiere comer harinas y dulces, me rechaza toda la comida nutritiva. ¿Qué hago? Yo siempre recomiendo algo muy importante. Haces el puré de papa y buscas la carne magra, como la es la carne de sopa, y cuando ya tengas un bloque de 30 gramos, la rayas muy bien, muy bien, como queso parmesano, lo entremezclas con el puré y así estás asegurando que el niño recibe el aporte de proteína, de pollo, de carne, entremezclado en lo que le gusta. Ya posteriormente le puedes ofrecer el pedazo de carne para que tire, tire y empiece a generar ese placer de tener fuerza en su boca. Pero por el momento, paciencia. Mezclar la proteína dentro del puré, dentro del arroz para que él sienta que es delicioso. Muy bien. Y última pregunta de Televidente. Dice así, Doctor, mi hijo solo me come las cosas si se las licuo. De lo contrario, me las rechaza. Necesito ayuda porque a veces me angustio pensando que la comida no la alimenta de esa manera. Uy, sí, ¿qué pasa con eso? Vamos a hacerle la cremita de brócoli. Vamos a hacer tal cosa para que se la coma. ¿Bien o mal? Yo sé que decirles que lo licúen está mal, pero entiendo a muchos papitos y mamitas. Entonces, si tú sabes que hiciste una sopita de plátano, de verduras muy ricas, que tenía todos los elementos, pues lo ideal no es que sea solamente líquido. Entonces, tratar de que él consuma lo que tú licuaste en la licuadora. No lo vayas a licuar en un... para que quede espeso en arriba, sino que así como lo licuaste en la licuadora, lo sirvas en el plato y él lo cucharé. Sé que no es la mejor técnica, pero debemos hacer que él reciba los nutrientes de todas esas verduras, de esa proteína. Y hay mamás que han logrado éxito con este tipo de alimentación. Lo que pasa es que dejamos de utilizar dientes, perdemos fuerza a nivel muscular y cuando él se enfrente a la escuela o al colegio y empiecen a comer con otros niños, él va a tener rechazo a la comida y puede generar hasta ocasiones bullying, porque puede que no entiendan los otros niños por qué él no come bien igual que los otros. Pero es una estrategia válida mientras esté en casa. Y ahí sí le digo que la verdad esto es de paciencia. Fíjese que me pasó con mi sobrino, que al principio le hacían la cremita de brócoli, le ponían el pollo, zanahoria, todo, ¿no? En cremita. Y cuando a él se le va un pedazo de algo, de una vez, ¿esto qué fue? Me cambiaron. Yo no como esto así, yo no como lo otro. Y uno dice, ay Dios, ¿y ahora uno cómo corrige? Tiene tres años. Ahí vamos con la pregunta final y es como que ¿en qué edad? Y se puede hacer algo así sea dos, tres años, cuatro años o perdimos el año. Sí. Aquí tenemos un equipo multidisciplinario y ojo con este dato, mamá y papá. Si tú ves que tu hijo no gana cinco centímetros al año después de los dos años o no aumenta tres kilos por año y haces el seguimiento con tu pediatra, él debe evaluar la masticación, la conformación de la cara y su garganta, porque si pasa, como dice Laurita, que el niño cuando va a comer se atraganta o siente el cambio de textura, nuevamente, valoración por odontología, por fonoaudiología, por terapia ocupacional, muchas terapias. Y eso está documentado. Entre más terapias, por ejemplo, les colocan un baja lenguas en la boca y a tratar de que ya no se lo deje arrancar. Entonces, igual puedes pasar en la casa con un pedazo de pollo. Si tú lo muerdes y él queda con un pedazo de pollo en la boca, él decide si lo pasa o lo devuelve. Pero si tú empiezas a jugar con él nuevamente, a quien gane confianza en los alimentos, debe ser valorado, si no, por un otorrinolaringólogo, que es el médico especialista en vía aérea inicial, porque debemos evitar broncoaspiraciones o traumas o ahogamientos por estructuras que él todavía no asimila poder comer. Muy bien, Doc. Este tema estuvo interesantísimo. Así que muchísimas gracias, doctor Carlos Andrés Vera. Lo encontramos en redes sociales como... Arroba pediatra carlosandresvera o arroba pediatra doctor pollito. Cualquiera de esos dos puedes encontrarme. Gracias, doctor Carlos inoledos.